Lo que cuentan las canciones Son cosas tristes, llenas de mil arpegios y de recuerdos Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Lo que cuentan las canciones Son cosas tristes, llenas de mil arpegios y de recuerdos Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Cuenta el libro en sus canciones Historia de tiempo añejo, de bambucos y pasillos Con sabor de nuestro pueblo Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Cuenta el libro en sus canciones Historia de tiempo añejo, de bambucos y pasillos Con sabor de nuestro pueblo Con sabor de nuestro pueblo Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Canciones llenas de amor, canciones de gran pasión Canciones que nacen todas del corazón Gracias por ver el video.